Hola hermosas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de vestidos entallados o tipo lápiz. Los vestidos entallados hacen ilusir muy bien nuestras curvas. Siempre que vayas a comprar un vestido, asegúrate de elegir tu talla correcta. La mayoría de ropa interior se marca, así que se recomienda siempre la ropa interior sin costura. Si no sientes mucha confianza usando un vestido corto, puedes usar un blazer largo que te cubrirá un poco y así puedas sentirte más cómoda. Puedes usar los zapatos que desees y con los que te sientas mejor. Las dejo hermosas para que sigan apreciando estos hermosos vestidos entallados. ¡Gracias! 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 Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!